Decenas de personas viajaron en el tren que inició su recorrido desde Rivera, pasando por Tacuarembó y con destino Valledén. Cientos de personas están haciendo fila aquí en la estación de Afe, en la ciudad de Tacuarembó, aguardando la llegada del tren hasta la localidad de Valledén. Desde las 7 de la mañana que tuve que madrugar, estaba en la decisión de ir hoy a Valledén en tren. Era mi sueño porque siempre ir en burbe, la ruta, el paisaje es otro. Venimos a andar en tren allá para Valledén. Bueno, ¿están contentos por viajar en tren? Sí. Quiero traer mis nietos para que empiecen a viajar cuando yo era niña. ¿Y con quién está acompañado? ¿Familia? Sí, con mi familia, mi señora, mi sobrino, mi hija y mi nieto acá. Bueno, están con una fila bastante larga delante de ustedes. Sí, no esperamos que fuera tanto así cuando llegamos. En los tiempos, los salimos en el de I cuarto o I media y llegamos I seis ponete y había mucha gente. Hay que esperar nomás, hay demasiada gente ahí, ¿no? Un poquito de charla, un poquito de mate. Un poquito de charla, un poquito de mate, algo fuerte para tomar. ¿Cómo se vino preparado? ¿Qué trajo? La parrillita, por las dudas, pero pensamos que hay un restaurante allá, ¿no? Lo conocemos. Finalmente estamos dentro de uno de los vagones del tren que conecta a la ciudad de Tacuarembó con la localidad de Valle del. El viaje dura aproximadamente una media hora. Se está viviendo con muchísimo entusiasmo y alegría por parte de los pasajeros que esperaban con muchas ansias poder realizar este viaje. Sí, vengo de Montevideo a visitar a mi hija y bueno, voy a conocer este Valle del. Todo nos gusta el tren, me gusta lo que hago y el ferrocarril, viste, que mueve mucha gente y así que te lo demuestran así en el pueblo de Uno, es bastante lindo. Con la cámara de Fabricio Camargo, informó para subrayado Tacuarembó, Jimena Crujeira. ¡Gracias! ¡Gracias!